Un hombre de 47 años de edad fue encontrado sin vida con un disparo en el interior de un vehículo en un hecho ocurrido en el paraje Doña Ana de la sección Manchado del municipio Atomayor del Rey. La víctima fue identificada como Olmedo Montero Méndez, quien residía en la avenida Paster número 19 del sector Gasco del Distrito Nacional. Según el diagnóstico médico, Montero Méndez perdió la vida a causa o a consecuencias de shock hipofolémico por herida de arma de fuego con entrada a región infratemporal derecha y salida en la región frontoparietal izquierda. El parte policial indica que la herida se la ocasionaron personas desconocidas y en circunstancias aún no esclarecidas. Además, el informe agrega que Olmedo fue encontrado sin vida en el interior de un vehículo marca Hyundai modelo Sonata LF color blanco, con chasis marcado y placa A947576. En el interior del vehículo, aparte del cadáver, se encontró un celular marca Huawei negro, unos lentes, varios documentos también a nombre de la víctima, además los documentos del vehículo y la suma de 2.400 pesos. En las escenas del crimen, las autoridades colectaron casquillo calibre 380, el cual será enviado a la policía científica junto a las muestras de absorción atómica y también las necrodactilares que le tomaron a la víctima. Este hecho, según se dice, habría sucedido alrededor de las 11.30 de la noche del martes, según informó el médico lequista Leonardo Hidalgo, tras el levantamiento del cadáver. Al lugar se presentaron representantes del Ministerio Público, también agentes de la Policía Preventiva. Olmedo Montero Méndez, la víctima, al ser depurado, no figura con antecedentes criminales, mientras el vehículo en que fue encontrado la víctima aparece a nombre de otra persona, de nombre Kill, Manuel Montero Méndez, que según se dice, su hermano. El cadáver fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses Inasif, en la regional de San Pedro de Macorís. La uniformada informó que investiga el hecho donde fue hallada esta persona sin vida, en la provincia de Atomayor. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, ¡Háganle saber a todos que están conectados con nosotros! Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, como arroba 829music, y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829music mundial, el canal con las noticias más actualizadas. 829music mundial, actualízate.